Valar Morghulis Frikis esta semana en el unboxing reseñaremos esta figura de Shazam de la película del mismo nombre así que vamos a verla para ver más detalles de esta pieza porque de entrada ya vemos que se parece un poco al actor Zachary Levi así que vamos a ver qué tan flexible y qué tan posable viene así que comencemos con el vídeo de esta semana bien de nueva cuenta volvemos a reseñar una figura de la línea DC Multiverse que en este caso es el personaje de Shazam de la película homónima y bueno como podemos ver aquí ya de entrada pues el personaje se parece bastante a Zachary Levi y me gustó bastante el tono de colores que tiene esta figura y pues de entrada una de las cosas que me llamó bastante la atención es que esta wave como tal nada más contiene dos figuras para la película yo pensé que iban a sacar a más miembros de la Shazam Family pero pues nada más sacaron a Shazam y al Dr. Sivana y pues en este caso vamos a reseñar a Shazam y otra de las cosas interesantes es que estas no incluyen pieza buff solamente es la figura y unos cuantos este cambios de manos así que vamos a sacarla para verla qué tan posable es y pues también ver más detalles en close-up de la figura sale ahora ya tenemos aquí a la figura ya fuera del blister y de entrada pues vemos que la figura tiene bastante buena flexibilidad y eso es algo que se agradece totalmente en ese tipo de figuras digo ya que al final de cuentas pues los que adquieren este tipo de figuras pues el punto interesante es poderlas posar para tomarles fotos o inclusive hay algunos todavía más aventados que se hacen videos tipo stop motion y que son muy buenos por cierto pero si me gustó bastante la flexibilidad de la figura y bueno aquí podemos ver más a fondo que es el rostro de la figura si es muy parecido al de Zachary Levi y pues el detalle del traje en cuanto a textura y demás es muy bueno la capa del personaje pues es de plástico bastante flexible digo al final de cuentas la capucha no no la podemos este mover pero pues es pecata minuta al final del día pues que la figura sea bastante flexible ya es ya es bastante agradable en cuanto al tacto y pues una de las cosas que les mencionaba es que esta no trae una pieza buff como tal pero si incluye los cambios de manos que en este caso pues de entrada trae los puños cerrados y trae una versión con la mano un poco más abierta y con la mano extendida para hacer los movimientos de vuelo recuerdo que en internet y creo que en este caso solamente es para la figura de cómo se llama esta empresa es otra que también se dedica a ser este y bueno el chiste es que esa traía unas latas de refresco traía un cartón de 12 refrescos traía el refresco para podérselo tomar incluía una bolsa de papas no recuerdo qué más pero nos daba la alusión de cuando el personaje sale de la tienda cuando detiene el asalto y pues aquí en este caso pues solamente trae los cambios de manos pero son así la figura es bastante buena y pues si eres fanático de dc y de todas las películas que han estado sacando pues no debe de faltar en tu colección digo a final de cuentas creo que es el shazam o el único shazam que han sacado en figura de los cómics han sacado últimamente pero pues esta esta figura particular me gustó totalmente si la recomiendo digo aquí nada más podemos ver si tiene unos cuantos detallitos de pintura pero pues ya inclusive las marbles ya también están pecando en ese detalle de calidad pero al final del día que la figura se pueda movilizar bien y que no tenga problemas para cambiarle los los este las manos pues ya es es totalmente un agazajo al coleccionista y pues la figura está muy bien articulada y vale totalmente la pena sin duda alguna esta figura me sorprendió bastante y vale totalmente la pena seguramente si eres un fanático de dc como tal y si te gustó el vídeo de esta semana recuerda darle un like y compartirme en el�imio de la Y seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook y en Youtube como Energy Media MX Y también me encuentras en Instagram como Rafriki Y muy al pendiente porque la próxima semana estaremos reseñando la figura del Doctor Sibana de la misma película Nosotros nos vemos y hasta la próxima Gracias por ver el video